¿Quieres mejorar tu español con un Premio Nobel de Literatura? Soy Jorge, te doy la bienvenida a la lectura de un cuento del escritor español, Premio Nobel de Literatura, José Echegaray. Los consejos de un padre. El león, el rey de las selvas, agonizaba en el hueco de su caverna. A su lado estaba su hijo, el nuevo león, el rey futuro de todos los animales. El monarca moribundo le daba penosamente el último consejo, el más importante. Huye del hombre, le decía. Huye siempre, no pretendas luchar con él. Eres señor absoluto de los demás animales. No los temas. Domínalos, castígalos, devóralos si tienes hambre. Con todos puedes luchar. A todos puedes vencer. Pero no pretendas luchar con el hombre. Te daría muerte y sin piedad, porque es cruel. Más cruel que nosotros. ¿Tan fuerte es el hombre? Preguntó el hijo. No es fuerte, no, replicó el padre. Y continuó diciendo. De un latigazo de tu cola le podrías lanzar por los aires como al más miserable animalejo. Sus dientes, sus colmillos, son poderosos, son despreciables y ridículos. Valen menos que los de un ratoncillo. Sus uñas, son tan potentes como mis zarpas. Son mezquinas y a veces las lleva sucias. No, por las zarpas no conseguiría vencerte. ¿Tendrá melenas como estas, que nosotros sacudimos orgullosos? No las tiene, y algunos son calvos. Aquí, el león moribundo abrió enormemente la espantosa boca y lanzó el último rugido. Después, sólo pronunció estas palabras. Mi consejo, mi último consejo, no luches con el hombre, huye, huye del hombre. Se estremeció su cuerpo, dobló majestuosamente la cabeza, y murió el león padre. Empezó el reinado del león hijo. Cuando éste comprendió que su padre había muerto, no lloró, porque los leones no lloran. Pero se tendió junto a él, acercó su cabeza enorme a la enorme cabeza del león difunto, y así se quedó un rato. Los dos hocicos se unieron, el ardiente y el helado. Las dos melenas se mezclaron. Al fin, el hijo se levantó, sacudió cola y melenas, y rugió. Salió de la caverna, a zarpazos hizo rodar unos cuantos pedruscos, hasta cerrar completamente la entrada. El león muerto tenía ya su tumba, ni más ni menos que un faraón. El león vivo se alejó por el monte, y trompeteó el nuevo reinado con tres poderosos rugidos. Pero aquella noche no devoró a ningún animal. No tenía hambre. Durmió poco, y lo poco que durmió fue soñando con el último consejo de su padre. El hombre, el hombre, ¿por qué sería el hombre tan temible? A la mañana siguiente despertó y se echó por el mundo. De pronto sonó algo estrepitoso y terrible, algo a modo de rugido. Debía ser el hombre que rugía. Pero no, era un borrico que rebuznaba con rebuznos formidables. El león, por impulso que no pudo contener, acometió al borrico, le derribó y le sujetó con sus poderosas garras. ¿Eres el hombre? le preguntó. No, contestó el pobre animal. No soy el hombre, aunque he oído decir que algunos se parecen a mí. Es un burro, es un borrico, se dice de muchos. ¿Dónde encontraré al hombre? Sigue este valle, salva esa montaña, y quizá lo encuentres al otro lado. El león soltó al borrico y siguió su camino. De pronto, algo se le enredó a una pierna. Era una serpiente. Con violenta sacudida la arrojó a distancia. Dio un salto y la sujetó con la pata. ¿Eres el hombre? le preguntó. No soy el hombre. Soy la serpiente. ¿Se parece a ti? Algunos a mí se parecen. Como yo, se arrastran y como yo, son venenosos. ¿Dónde encontraré al hombre? Sigue por la montaña, pero déjame, que pesas mucho. Y forcejeó la serpiente y quiso morderle. Eres un animal muy feo, dijo el león, y aplastó y desgarró al reptil. Continuando su camino, pasó la cresta de la montaña y empezó a bajar. De pronto, vi un animal que corría, y saltando sobre él, sin esfuerzo alguno lo sujetó, porque era pequeño y poco robusto. ¿Quién eres? ¿Acaso eres el hombre? Soy el zorro, dijo el animalijo, y valgo tanto como el hombre por mi travesura. Entro en sus corrales, y me como sus gallinas, y él solo aprovecha las que yo le dejo. Pero le conoces mucho, pues ven conmigo. Y el león y el zorro penetraron en el bosque. En esto, saltó un mono. Se subió a un árbol, y desde arriba hizo gestos burlescos a su dueño y señor, el rey de las selvas. ¿Qué animal es ese? Preguntó el león al zorro. ¿Es acaso el hombre? No es el hombre, pero se le parece mucho. Algunos suponen que son hermanos, o por lo menos, primos. Adelante, a buscar al hombre. Un ser que se parece al borrico por el entendimiento, a la serpiente por lo rastrero y venenoso, al mono por la figura, y a quien el zorro le come las gallinas. ¡A él! ¡A él! rugió el león con poderosos rugidos. Otro animal le cerró el paso. Le desafió valiente. Le ladró furioso. No hables mal del hombre, animal, bárbaro y salvaje. El hombre es bueno, es noble, es mi compañero. Parte conmigo su pan. Duermo a los pies de su cama. Si le ofendes, me ofendes a mí. Si luchas con él, lucharé a su lado. Mi cuerpo será escudo que pare tus zarpazos. Eres valiente, dijo el león. ¿Quién cuenta con tan buen amigo? Algo bueno tendrá. El hombre no tiene nada bueno. Como no sean sus gallineros, refunfuñó el zorro. Pero un águila real llegó desde un picacho y tomó parte en la discusión. ¡Calla, animalejo ruin! El hombre es un animal de cuenta. Lo digo yo, que miro las cosas desde arriba. El león levantó la cabeza y preguntó, ¿El hombre vuela como tú? Él no vuela, pero en su cabeza, como en jaula misteriosa, lleva un ave que vuela más que yo y que sube más alto. ¿Cómo se llama? El pensamiento. No le conozco. Tampoco yo. El león se quedó pensativo. ¿Qué sería el hombre? Los borricos hablaban de él con desprecio, las serpientes con envidia, los zorros con burla, los monos le imitaban, pero el perro le defendía y el águila le respetaba. Y su padre, el más poderoso león de los bosques, mostró temor al hablar del hombre. ¿Qué debería ser? ¿Respetar la última voluntad del león moribundo o buscar resuelto y domar valeroso al que pretendía ser rey de la creación? Vaciló, pero el zorro le dijo, Eres el animal más fuerte que existe. Eres nuestro soberano. ¿Y vas a oír cobardemente ante el hombre de quien me burlo yo así todos los días y todas las noches? ¿Y el consejo de mi padre y su memoria que yo respeto y su experiencia? Tu padre estaba chocho. Los años apagaron su entendimiento y gastaron su fuerza. El león se decidió a buscar al hombre y a combatir con él. Continuó caminando por el bosque con el zorro al lado, el perro delante, el mono del árbol en el árbol y el águila por los aires. Al fin, el zorro le dijo, Mira, allí está. Aquel hombre que va a caballo con arco y flechas, aquel es el hombre. Pero aquel animal que cruza a lo lejos es muy grande y tiene cuatro patas. Y tú me dijiste que el hombre se parecía al mono. Es que el hombre a veces tiene cuatro patas o las merece, replicó el zorro con sorna. De todas maneras, has de saber que aquel hombre va a caballo. Pues a él rugió el león y avanzó potente y valeroso. Empezó la lucha. El hombre a veces oía, a veces disparaba una flecha y en retiradas y acometidas y evoluciones, atrajo al león hacia unos matorrales. De pronto, al dar al león un salto, le faltó tierra y cayó en un foso profundo. Quiso salir y sintió que unas fuertes ligadoras le sujetaban manos y pies y todo el cuerpo. Había caído en una trampa. Estaba perdido. Después de bregar un rato, lo comprendió y murmuró con roncas voces. Mi padre tenía razón. Debí huir del hombre. Pero ya es tarde y se dispuso a morir con dignidad. Se quedó inmóvil y dobló la majestuosa cabeza. Al borde del hoyo se asomaron con curiosidad el hombre, el perro, el zorro y el mono. El águila miró desde arriba. El hombre le arrojó una piedra al león a ver si podía aplastarle la cabeza. Pero el león le dijo, No me pegues ni me hieras en la cabeza. Yéreme con una de las flechas en los oídos. Los culpables son ellos que no oyeron el consejo de mi padre. Yéreme en el corazón que no le quiso ni respetó como debía. Y volviéndose el león presentó el noble pecho. El hombre, que a veces es compasivo, atendió a su ruego. Le disparó una flecha y el león quedó muerto en el fondo de la fosa. El hombre se inclinó gozoso, pensando, Hermosa piel, se la arrancaré en cuanto me asegure que ha muerto. El zorro se deslizó mirando al hombre de reojo y diciendo para sí, Ahora que estás entretenido, voy a comerme tus gallinas. El mono saltó sobre el perro y en él se montó imitando al hombre. Caballo perruno y caballero cuadromano salieron corriendo por el bosque. El águila se remontó diciendo, El hombre mató al león. Hay que subir mucho para que no me alcance. ¿Quién sabe si algún día me alcanzará? Gracias por acompañarme en esta lectura. Si quieres más lecturas en español, no olvides suscribirte. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.